La sesión tuvo lugar en el marco de la reciente conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y por el 50 aniversario de la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a Argentina y Reino Unido a dialogar para dar solución al conflicto. El objetivo de la sesión fue informar sobre la situación. Tenemos por un lado un apoyo muy importante de todos los países de la región y de la Ladi a la reivindicación de la soberanía pero también un apoyo muy importante a las acciones jurídicas que Argentina está llevando contra las empresas que pretenden explorar y explotar hidrocarburos en el sur porque en definitiva para eso está Reino Unido allí, está para llevarse las riquezas y son esas riquezas las que Argentina y América Latina debe proteger. Argentina lo que ha dicho es que no hay ninguna posibilidad de que una empresa se lleve hidrocarburos del Atlántico Sur de la plataforma continental Argentina si no tiene autorización del gobierno argentino y por eso ha emprendido acciones legales y en la justicia acaba de decidir si Argentina tiene o no derecho pero hay que decirlo que el grupo de los 77 más China que son 133 países en su reunión de cancilleres ha apoyado la posición argentina como lo ha hecho la Ladi, como lo ha hecho la UNASUR, la CELAC y el MERCOSUR, la cumbre de los países africanos, la cumbre de los países árabes, han planteado este apoyo a las acciones legales que Argentina lleva respecto de las empresas petroleras que no piden autorización. debilitations del grupo. Bienvenidos a todos. Good service. Gracias por ver el video.